También conocen por la información ya divulgada que a esta hora el presidente emprende viaje a Suiza y su intención es participar en el Foro Económico de Davo. Saben que esta es una de las principales citas internacionales que se celebran a lo largo del año. De hecho, esta misma noche va a mantener una cena con los líderes mundiales y mañana va a participar en el plenario, haciéndolo también por la tarde en el encuentro específico sobre clima y crecimiento. También les informo que el presidente acudirá durante este fin de semana a la gala de los premios Goya. Hay que defender, hay que por tanto proteger al cine español, intentar impulsarlo y quiere con su presencia dar un apoyo explícito a todas las actrices, a todos los actores, en definitiva a la industria cinematográfica que es fundamental para difundir nuestra cultura y también como palanca de crecimiento económico.